La ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, está a esta hora en el Congreso de la República respondiendo una serie de cuestionamientos sobre la tercerización de la venta electrónica de boletos al santuario de Machu Picchu. La ministra defendió la decisión de mantener el contrato con el portal Join Us, argumentando que el objetivo es tener una información transparente y clara y evitar la congestión y vulnerabilidades del sistema actual. Son dos pliegos interpelatorios que está respondiendo la funcionaria del Estado, ya concluyó uno, está en el segundo, y lo que ha indicado la ministra es que el sistema tenía serias vulnerabilidades y que existía una aparente mafia que lucraba inestrupulosamente con los boletos que daban acceso a la yacta de Machu Picchu. Durante su interpelación, Urtiaga fue cuestionada por la situación del Museo Nacional del Perú y la modificación del reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Además, ha responsabilizado a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco por las fallas de seguridad en la plataforma actual, señalando que desde el 2010 no se ha renovado el sistema y que los servidores están completamente obsoletos. El sistema de venta de boletos para Machu Picchu, nuestro patrimonio mundial, ha estado plagado de irregularidades, desorden y corrupción. Esta situación no solo ha perjudicado la experiencia de los visitantes, sino que también ha socoabado la integridad y la conservación de este importante patrimonio cultural. Ante este escenario, era imperativo adoptar medidas audaces y efectivas para reformar el sistema y restablecer la confianza en la gestión cultural. Identificaron una serie de problemas sistémicos en el manejo de la venta de boletos para Machu Picchu. Se descubrió que algunos servidores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco manipulaban el sistema de reservas, permitiendo exceder el límite de capacidad de admisión y lucrar ilegalmente a expensas del patrimonio cultural y los visitantes. El sistema no contaba con mecanismos de control efectivos, lo cual generaba riesgo de ingreso de visitantes sin boletos, posibles alteraciones y omisiones en los registros manuales. Ante la gravedad de las irregularidades detectadas y ante el riesgo de perder la categoría de patrimonio de la humanidad otorgado por UNESCO, era imperativo actuar con prontitud y determinación para abordar el problema. La inacción no era una opción frente a la manipulación y el abuso continuado de ciertos grupos interesados que habían estado operando de manera impune durante años, perjudicando los intereses del Estado y la experiencia de los visitantes. Gracias por ver el video.